El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad sexual y la realidad humana. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Se cayó en Polonia y eso puede ser una excusa para que acusara a Rusia, que haya sido la responsable, que la OTAN apelan al artículo 5. Así que de todo eso va a hablar Marce hoy. Bienvenidos y muchos consideran que estamos viviendo uno de los momentos más peligrosos de la historia. Así que hicimos una pequeña encuesta para hablar sobre el tema de hoy y este fue el elegido. Espero no se van a escapar. De Brasil estaremos hablando muy pronto también porque, bueno, es importante no solo para nuestra región, sino también para el mundo. Romina Espósito, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, con la nieve, cuidando a todos ahí, haciendo un gran trabajo con, como dice alguno, con los seres alados que conviven con ellos. Así que una grande, Romina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Darío Walter Escabuso también presente. Gracias por estar ahí. Querida Andrea Ortega, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Carlos Blancúa, acá andamos. A mal tiempo, buena cara, dice, ¿no, Carlos? Así que está todo bien. Alberto Galde, buenas madrugadas, Alberto. Uf, te hemos trastocado todos los horarios. Así que bienvenido, Alberto. Un gusto verte por ahí. 21,800 suscriptores, ¿no? No lo podemos creer. A veces pasan estos fenómenos, traemos gente nueva y se suma un montón de gente. Así que muchísimas gracias. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Gracias por acompañarnos y por hacer que este engrenaje se vaya de a poco moviéndose, ¿no? Mónica, querida, muy buenas tardes. Gracias por estar ahí con nosotros. También Luis Quintas, presente desde México. Un gran saludo, Luis. Pablo Hispanos, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar ahí. Elizabeth Trans, también con nosotros. Y Josepe Facio. Gracias, Josepe. Juan Noya, querido. Al fin, una notificación en hora. A buena hora. Bueno, a medida que se aumenta la cantidad de suscriptores y que haya mucho movimiento en el chat, de que haya mayor cantidad de gente, también hace con que las notificaciones vayan llegando. Son estas cosas de YouTube, ¿no? Caminos del Mundo. Muy buenas tardes. Muy buenas noches para vos, Caminos del Mundo. Gracias por estar ahí con nosotros. Rolo Gandolfi, también presente. Qué lindo verte por ahí. Gran Paul. Un saludo para Olguita. Estamos los dos viendo. Ah, bueno. Un gran saludo para Olga. Gran Paul. Así que, Olguita y vos, gracias por acompañarnos. Ve que estoy hablando bajito. Marcia ya me advirtió. Nada de hablar fuerte, porque los vecinos se tienen todo abierto, porque debe hacer como 30 grados acá en la Argentina en este momento. Marcia está, se lo notan caído, no es solo porque la vida se le está cayendo encima, es también por el calorcito. Así que, gracias, Gran Paul. Y un abrazo a Olguita que está ahí viendo junto con vos el programa. Daniela Aguilar desde México. Qué lindo, qué lindo. Gracias por estar con nosotros. Es un placer nuestro que vos estés ahí en el vivo, Daniel. Gracias por estar. Omar Vichalba, querido. Ay, qué exagerado. Estos argentinos hacen un poquito de calor y ya están todos ahí como muriéndose de calor. Vamos. Así estaría yo si estuviera haciendo 10 grados bajo cero. No es un terremoto. No se asusten. Es Castiel que acaba de llegar dando su ok, que está acá con nosotros. Así que no se preocupe. Así que, bueno, Beatriz Aguada, qué lindo, qué lindo verte por ahí, querido. Привет, Manuel Méndez, ¿cómo estás? No lo puedo echar a Castiel porque si lo echas peor, él va a pasar igual, va a seguir su curso, va a saltar porque es verano, la ventana está abierta. Si yo lo evito, va a ser peor. Así que, muy buenas noches. ¿Cómo va llevando este apocalipsis? Mira, yo después, si se quedan al final del programa, ya sé que muchos no se van a quebrar, yo les voy a hablar un poquito de este apocalipsis now. Ok, Pocho, querido, bienvenido, qué lindo verte por ahí también. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata el programa hoy, ¿no? Acá tenemos a Marcelo Ramírez ya pendiente, preparado y listo para hablar con ustedes. Marcelo, ¿cómo estás? Estoy dando tiempo, yo soy buena, lo quiero en el fondo, estoy dando tiempo que se acomode en la silla y cuando esté, ahí está. Bienvenido, Marcelo, ¿costó, no? ¿Costó arrancar? No, no costó nada, está todo bien. Está todo joya, todo legal. Bueno, Marcelo, ¿viste? El calor de verano es lo más grande que hay, ese exceso de vida. Muy bien, cariobética. ¿Es un brasileño? Él no es un brasileño, es Darío Walters Cabozo y que estoy de acuerdo con él, así que a disfrutar el verano. Yo les cuento para los que nos ven en otras latitudes que acá en la ciudad de Buenos Aires tiene anunciado de mínima, de mínima, para el fin de semana 25 grados. Genial, va a estar. 25 grados, genial, genial 25 grados no puede dormir. No se rellenar con aire y si no, que Dios te ayude porque el cuerpo necesita que baje la temperatura por el propio metabolismo que tiene cuando va durmiendo. Está complicado. No, 25 grados se duerme de los días. No, se duerme. Arriba de 21 ya es una complicación. Ok, Marce, te voy a pedir mis anteojos que quedaron ahí, que me los des, por favor. Así no, no están en primer plano. Muchas gracias. Soy un poco checada, así que tengo que, para ver de cerca, tengo que ponerme ahí a veces, así que, uff. Así que, bueno, ahora los veo, fenómeno. Bueno, Marce, contanos. Igual yo voy a, si no, ya sé que no me va a gustar, yo tengo un reto para una persona que escribió un comentario ahí para el final del programa, así que los que se aguanten van a escuchar lo que voy a tener que decir y si no, lo escucharán de ferido después. Pues, estamos listos para, para escucharte, Marce, todos quieren saber, no, ah, te cuento que hicimos una encuesta para saber este programa, porque, bueno, estábamos con el de Brasil y ganó con un 77%, pero una encuesta real, no como la de Brasil, ok, acá no hubo manipulación, así que. Sí, se les ha ganado la idea original, que era hacer un programa sobre Brasil, pero bueno. Ay, qué strambergfiel, insoportable este calor, que vuelvan los milicos. Qué mal arrancamos, qué mal, está bueno, mira, tenemos todo abierto. Sí, no hay viento, no hay nada de viento. Por eso también está más río. Muy buenas noches, día de San Alberto Magno, profesor de Santo Tomás de Aquino, gracias por la info de Fredo, así que bienvenido, a ver, Marce, quién es, quién, Marcela Cócaro, qué lindo Marcela, que acá andamos de lo más bien. Yo, feliz, venimos de dar, de dar clases, ¿eh? Venimos de ese palco y que Morena nos hizo la cena y acá estamos con ustedes, ¿eh? Así que, bueno, Marce, ahora sí, no te interrumpo más y ya te dejo. ¿Estás segura? Absolutamente, querida. Bueno. No, estamos con un tema, la verdad que no sé si está para el clima, para hacer bromas y chistes, ¿no? Me da la sensación que, gracias a que tenemos encima el Mundial y ahora parece que los medios de prensa han tomado como eje precisamente esta competencia, tanto así que el coronel el otro día hizo una evaluación geopolítica de lo que se va a vivir en Qatar y los problemas que va a haber con eso. Pero, bueno, nunca se puede estar tranquilo con esta realidad. Cayeron, para los que no saben, me imagino que lo saben la mayoría, pero, bueno, por las dudas vamos a tratar de poner el tanto, siempre el que no se enteró, que no pudo de alguna manera seguir las noticias, pero, bueno, cayeron dos misiles, aparentemente, en Polonia, cerca de la frontera de Ucrania, cerca de la ciudad de Lviv, en Ucrania. Pues, Luis, esos misiles se los reconoce por algunas particularidades que tienen. Hay una soldadura y una forma de encastre de una de las piezas que cayó, que era muy clara y se la identificaba con uno de los sistemas, de los misiles que integran los sistemas S-300. Y después cayó, y hay un segundo misil que está prácticamente entero. Obviamente, esto responde a algo que vamos a tratar de ir viendo, ¿no? La denuncia venía advirtiendo que los ataques que mostraba la prensa sobre edificios de departamentos en general, o en residencias urbanas en las ciudades, mucho se ha visto, en Kiel se vio ahora uno de cinco pisos, si no recuerdo mal. Ese ataque, ese resultado se da porque los sistemas antimisiles que utiliza Ucrania, aparentemente son mal empleados y, bueno, son versiones, además, los S-300 son versiones muy viejas, ya obsoletas, y los sistemas CDST alemanes, por ejemplo, que están, no se han mostrado muy capaces por lo visto, ¿no? No se les cuenta prácticamente ningún derrimo importante. El S-300, o el sistema este, aparentemente lo que hace es, bueno, bloquea el misil que va a atacar y dispara un misil desde tierra con el fin de interceptar la trayectoria. El problema es que a veces no solo no consiguen interceptarlo, sino que la falla es por una distancia importante y el misil queda sin blanco. Cuando queda sin blanco, en lugar de destruirse en el aire, aparentemente lo que está pasando caen sobre tierra y cuando caen se puede producir una explosión como la que le costó hasta el momento, según las informaciones, la vida a tres ciudadanos polacos. Es raro esto que pasó, pero no es algo que de alguna manera podemos decir que sea altamente improbable. El problema más grande es la situación en que se está dando. Hay una tensión extremadamente alta entre las potencias que parecería que se agrava minuto a minuto. Yo después le pasé, Ivonne, te pasé una dirección de una nota, que hay un video, por ejemplo, si ustedes vieron, se imaginan, yo creo que si tenemos que hacer un ejercicio de imaginación, yo les planteo, si vieron alguna vez a Xi Jinping enojado, creo que no, creo que nadie lo ha visto, es prácticamente parece un robot, no expresa los sentimientos. Hasta a Putin se le notan ciertas emociones cuando habla, pero Xi Jinping tiene un rostro impasible, muy propio, bueno, de lo que suele mostrar los chinos. Corre el video, si querés, que está ahí en la nota, y van a ver que él tuvo un entredicho con Trudeau, y le dijo a Trudeau que Trudeau había contado cosas que eran de charlas reservadas. Si uno aprecia los gestos de Xi, comienza a ver algo que es inusual en él. Y quienes han frecuestado, gente de la comunidad china, uno los conoce bastante y se da cuenta que hay algunos gestos que son muy particulares, o sea, que no golpee una mesa o se ponga a gritar como haría tal vez un occidental, no significa que no esté molesto, y mucho, porque Trudeau había contado algo de una charla bilateral, y no solo lo había deslizado a la prensa, sino que Xi le plantea que eso no se hace, y se lo dice en la cara, en los gestos que estamos viendo, es que le está diciendo que no, que no puede hacer eso, y Trudeau le dice que bueno, vamos a trabajar en conjunto igual, y le contesta que bueno, para trabajar en conjunto hay que crear bases de confianza, le da la mano y se da media vuelta y se va. ¿Por qué vi esto y se los traje? Porque me pareció muy revelador de las situaciones en que estamos. Creo que la soberbia de muchos líderes en Occidente no están midiendo la profundidad del problema con corrección. Sinceramente, la cosa es muy muy seria, y la tensión y la reacción que tiene Xi tiene mucho que ver precisamente con lo que se está viviendo. no es un tiempo donde bueno, se desunicó Trudeau y ya está y no pasa nada. Es un tiempo de grandes definiciones, muy serias definiciones, y esta tensión creo que está llegando a los mandatarios y se empieza a manifestar en estas cosas que podríamos decir extrañas, ¿no? porque, como decían, no es muy habitual que veamos eso. Volviendo al tema de los misiles, estos dos misiles que cayeron desde, aparentemente desde Ucrania, y que fueron rápidamente señalados como responsabilidad de Rusia. Por lo que vimos recién y por la forma en que se dio, esto puede ser, hay dos posibilidades. O sea, primero podemos descartar claramente que sea un misil ruso, los rusos no están en la región, los rusos están, si no recuerdo mal, creo que plantearon estos sistemas rusos, están al menos a 900 kilómetros de donde cayó el misil, y este sistema no puede superar los 300 kilómetros de alcance, lo cual claramente lo deja fuera de la reelección. Sí, están los sistemas ucranianos ahí, y de hecho fue todo muy confuso, porque al principio se planteó una cosa, y después se dijo otra, y se volvió a desdecir, y cuando las cosas son así es porque uno empieza a notar cosas raras. Yo creo que a esta altura es indudable, porque de hecho hasta lo han reconocido muchos países, entre ellos Estados Unidos, que el misil es ucraniano. Ahora vamos a ir viendo algunas salidas de esto, ¿no? Pero el misil es ucraniano, pero lo que nosotros no sabemos, y eso sería muy importante saber, es cuál es la intención real de esto, ¿no? Porque una cosa es que el misil ucraniano haya caído, podríamos decir, por el error que yo decía, como está sucediendo en muchas otras urbanizaciones, donde caen los misiles y producen incendios, y luego después la prensa utiliza eso para decir que es un ataque ruso, pero también existe la posibilidad, y no habría que descartarlo, de que esto haya sido lo que se conoce como un ataque de falsa bandera. Hemos visto muchos ataques de falsa bandera en la historia, es algo bastante común, bastante habitual que se produzca, cuando un Estado quiere de alguna manera sacar una acción ventajosa, o poder de alguna manera producir un efecto sobre su propio gobierno, sobre otros que de alguna manera no pueden lograrlo en condiciones normales. Estados Unidos primero negó que hayan sido rusos, perdón, sí, negó que eran rusos, y luego terminó haciendo una pirueta dialéctica, y de todas formas echándole la culpa a Rusia, o sea, siendo demasiado claro que los misiles son ucranianos, y pese a Zelensky, que se vio insistiendo en que eran rusos, a pesar de no producir pruebas, y solo reclamar que se le permita a los ucranianos ir al lugar de los hechos, Estados Unidos dijo que claramente eran misiles ucranianos, pero después dijo que empezaron toda la culpa de los rusos, porque eran los que habían generado básicamente el incidente, son los responsables en última instancia de lo que pasó, y eso es muy grave porque, ¿qué significa que sean responsables en última instancia? No es una broma, y fíjense lo que pasa con Polonia, Polonia primero acepta que los misiles son ucranianos, pero luego, a pesar de haber dicho que los misiles eran ucranianos, y estaba teniendo una reunión, se iba a dar en esta madrugada, si no me equivoco, con los distintos países de la OTAN invocando la aplicación del artículo 5, el artículo 5 de la Carta Constitucional de la OTAN, es la que llama a que todos los países puedan ir en defensa o deban ir en defensa de uno de los miembros de la alianza que es agredido, que es agredido por alguna potencia fuera de esta organización, y esa agresión, bueno, debe ser respondida precisamente en términos militares, y eso creo que es una de las situaciones más complicadas, casi podríamos decir, ¿no?, porque es realmente peligrosa la situación cuando uno empieza a ir tan cerca de la guerra abierta. El artículo 5 es precisamente lo que ha llevado a que Rusia se oponga al ingreso de países como Suecia, simplemente porque estos países, una vez ingresados dentro de la OTAN, tendrían que ser protegidos. De hecho, Ucrania mismo pidió entrar en la OTAN, y la misma organización lo terminó finalmente denegando, porque si entraban en la OTAN, tendrían que aplicar directamente el artículo 5, y es decir, automáticamente toda la OTAN pasaría a estar en guerra con Rusia. Como siempre hay algunos puntitos para que uno tome con especial cuidado, ¿no? En primer lugar, ¿de dónde nace la primera versión de que los misiles eran rusos? Bueno, inmediatamente se produce el ataque, el ataque, bueno, en realidad la caída de los misiles, porque no sabemos exactamente qué pasó. La primera versión surge del diario británico Daily Mail, y una vez más, los británicos son quienes reaccionan ante algunas iniciativas que había de convencer conversaciones de paz. Eso se termina abortando, casualmente por la actitud que ha tenido el Reino Unido, que ha tratado de aumentar el conflicto, ¿no? Otros que también se hicieron notar fueron los países bálticos, que no tuvieron mejor idea que decir que lo que tenía que hacer la OTAN es generar una zona de extinción aérea sobre Ucrania. Esto significa que la OTAN debería impedir que haya aviones que vuelen sobre Ucrania. Claramente eso es para limitar la acción de los aviones rusos, también es de suponerse de los misiles, drones y demás artefactos que utilizan el espacio aéreo. La gran pregunta es ¿cómo piensan los países bálticos impedir que Rusia vuele sobre Ucrania? Es más que obvio que si intentan hacer eso, lo que están haciendo es llegando al límite de una guerra abierta con Rusia, más que llegando al límite, creo que van a traspasar claramente el enfrentamiento directo con Rusia porque Rusia no va a permitir que interfieran o que derribuen aviones propios las fuerzas de la OTAN. O sea, básicamente hacer esto es iniciar la Tercera Guerra Mundial en una forma más abierta y explícita de la que hoy ya está. Rusia obviamente ha negado la responsabilidad, inmediatamente explicó la situación, dijeron que ellos no tenían nada que ver, que no iban, que todos los blancos, mientras se dio esto, hubo un ataque de 100 misiles cruceros rusos sobre Ucrania, uno de los ataques más fuertes desde que se inició la guerra. Entre otras cosas se voló la sede de lo que sería el Estado Mayor de las Fuerzas Ucranianas, lo que sería el equivalente del Pentágono, que estaba en Kiev, bueno, dos misiles cayeron sobre eso y el edificio prácticamente quedó destruido. Esto significa que Rusia está preparando algo pisado y esto, tengámoslo en cuenta para lo que va quedando después en el análisis, ¿no? la situación hoy es que Rusia, bueno, dice que se hicieron esos 100 ataques y que todos los blancos fueron alcanzados y que el ataque más cercano a las fronteras polacas estaba a 30 kilómetros, lo cual, para las características de estas armas, es imposible pensar que se puedan haber desviado tanto. además, el otro tema es que los sistemas S-300 en realidad son sistemas tierra-aire, es decir, son lanzas de tierra para derribar algún objeto, que puede ser un avión, un helicóptero u otro misil, pero el problema de eso es que es cierto que se pueden adaptar estos misiles para que sean tierra-tierra, o sea, para atacar a otro blanco en tierra. Sinceramente, no se entiende, es un sistema que sería claro y casi podríamos decir que no tiene mucho sentido que se emplee para eso, o sea, ¿por qué Rusia habría de utilizar un sistema con estas características teniendo todo tipo de armas a su alcance? Fíjense que la respuesta a esto fue la obvia, ¿no? No, lo que pasa es que Rusia se está quedando sin misiles una vez más, algo que vemos evidentemente desde hace ocho meses, porque al mes ya lo estaban anunciando. Y durante estos ocho meses nos han dicho que se quedan sin misiles y sin embargo Rusia tiene no solo mucho por lo que estamos viendo, sino que algunas estimaciones hablan que debería tener al menos 20.000 misiles más de crucero, muchos heredados de la época soviética, algunos soviéticos modificados y otros hay que tener en cuenta la producción. Rusia hace por lo menos tres años que está redoblando su producción militar, preparándose para lo que venía y hoy mismo están trabajando las fábricas las 24 horas del día en la producción de nuevos misiles, lo cual ha mostrado que Rusia tiene resto como para no necesitar emplear este tipo de tácticas, podríamos decir, ¿no? Y hubo un líder ¿por qué en este momento se les ocurre hacer un ataque de falsa bandera para generar algo que puede correr el riesgo de ser una guerra nuclear? Bueno, nosotros vemos que la OTAN viene provocando desde hace bastante tiempo a Rusia y hemos analizado el otro día todos los porvenores de qué es cómo está la situación en otros órdenes en el plano cultural, diplomático, político, económico, financiero, productivo, tecnológico, que empuja a que de alguna manera haya que actuar y rápido porque esto no se puede detener. Yo soy Mnai, yo les comentaba la semana pasada, advirtió que para el 2025 ya Estados Unidos no iba a poder detener este proceso. Algunas noticias que voy a agregar a lo que dije el otro día, yo creo que los que tengan ganas de profundizar el tema pueden buscar el video donde hablo en detalle sobre eso, pero ahora les pediría les agregaría más bien una algo no muy esperado ha tenido ninguna repercusión en la prensa pero no demasiada y que Estados Unidos ha decidido la compra de 100.000 rondas de municiones para buses de 155 milímetros en Corea de Sur. 100.000 rondas de municiones las estimaciones de lo que está utilizando Rusia hoy en Ucrania varían entre 20 y 60.000 rondas diarias Ucrania hablaban en número aproximado de 7 a 10.000 obviamente todo esto lo pueden tomar con pinzas porque bueno nadie está contabilizando esto de forma neutral por lo menos o sea que 100.000 rondas equivaldría para Rusia un día y medio máximo dos días de combate y para Ucrania podríamos establecerlo en 10 días 15 días eso es toda la capacidad que le daría esto para un solo tipo de armas uno se pregunta entonces ¿qué pasó con Occidente que luego de nueve meses necesitaría comprar municiones a Corea del Sur? está bien uno podría decir Corea del Norte se sospecha no está confirmado que está enviándole municiones a Rusia de la misma manera que está el tema de los drones iraníes los drones iraníes dicho sea de paso fueron pagados por Rusia con los sistemas antitanques y antiaéreos que mandaron sistemas Stinger y los Javelin y los sistemas británicos para pagar por un valor de 140 millones de dólares los drones iraníes y eso es toda la ayuda que tiene Rusia para luchar contra los 28 países de la OTAN más un buen número de países que no pertenecen directamente a la OTAN pero que están enviando equipamiento militar como puede ser por ejemplo Israel Corea a esta frustración les comento dijo bueno nosotros no estamos tomando partido por nadie nosotros nosotros solo vendemos las armas a Estados Unidos y Estados Unidos quien se las va a entregar a Ucrania en esas muestras de hipogresía que nos tienen habitualmente acostumbrados las naciones esto creo que de alguna manera muestra que el avance ucraniano está llegando al límite de las capacidades creo que el mayor esfuerzo para la táctica de reconquistar lo que se pueda que dar lo mejor posible de cara a una negociación que es lo que Estados Unidos por lo menos un sector de Estados Unidos ha impulsado la otra cuestión a tener en cuenta es que la economía europea está virtualmente quebrada no tienen capacidad de producción naturalmente mucho menos ahora con las restricciones energéticas inclusive las propias capacidades industriales y tecnológicas de Estados Unidos se están viendo seriamente comprometidas un dato para ver el descalabro de lo que estamos viviendo es la inflación del Reino Unido que se conoció hoy que si no recuerdo más era de 11 puntos que había superado en un 10% las predicciones más pesimistas en definitiva llegamos al punto donde se agotaron las sanciones la economía rusa sigue funcionando esto se transformó en boomerang para occidente y a medida que sigue avanzando el tema vamos viendo como va quedando cada vez más atrás la capacidad de hacerle daño a Rusia y si se hace presente el enorme problema económico y a la vez financiero que ha aprovechado Rusia y China para generar redes e impactos inclusive desde el punto de vista diplomático cambiando muchas alianzas esto lo podemos ver con el caso por ejemplo de Turquía que a la idea bueno una Turquía que primero compró sistemas de misiles S-400 ruso por lo cual la sanción de Estados Unidos fue sacarlos del programa del F-35 luego hubo idas marchas y contramarchas y una de las cosas que Turquía abarajó fue crear una casa de quinta generación propia en lugar del F-35 y esa casa de quinta generación propia hacerlo con el apoyo tecnológico de Rusia imaginemos que es parte de la OTAN Turquía como esto puede ser recibido después hace poquito nos enteramos del tema del hub electrónico perdón de alimentos y energía que le propuso Rusia y que Turquía aceptó y ahora lo último fue el atentado hubo una explosión en Turquía se habló al principio de media docena de muertos no sabemos exactamente los números finales y Turquía detuvo a una mujer como responsable del atentado pero eso no es lo importante eso sería una de las tantas acciones que hay y que de alguna manera muestra una vez más la cara seguramente terrorista de Occidente que cuando alguien se desmarca de lo que Occidente le propone bueno pasan estas cosas pero lo más grave fue lo que se escuchó ayer cuando el ministro del interior Suleyman Soylu dijo que la explosión en la calle Taksim Istikyal en Estambul había llevado al malestar de su gobierno que había resuelto no aceptar el mensaje de condolencias que había presentado la embajada de los Estados Unidos o sea imagínense lo grave que está la situación y lo molesto que está Erdogan para que su gobierno exprese que no iba a aceptar las condolencias de Estados Unidos porque lo considera a Estados Unidos como el responsable ¿por qué es el responsable de Estados Unidos? porque el autor fue el PKK el partido del Kurdistán que opera en Turquía desde hace más de medio siglo está en lucha que pasó de ser un partido sostenido por la Unión Soviética a ser un aliado de los Estados Unidos y que hoy mismo es un partido sostenido por Grecia viejo enemigo de Turquía con el cual hace poquito pueden ser que estaban a punto de entrar en acciones militares directas los turcos y de Estados Unidos Turquía dejó basta y públicamente ni siquiera fue en privado públicamente el ministro del interior responsabilizó a los Estados Unidos de lo que había pasado en Turquía estamos hablando de Turquía uno de los puntales de la OTAN un país clave un país que controla el acceso al Mar Negro un país que de cambiarse de bando tendría un impacto muy muy fuerte en todo lo que es la región y en Medio Oriente e inclusive podríamos hablar de esa central donde la ascendencia turca sigue siendo muy importante en muchos países esto está pasando ahora en este momento y esto es uno de los países más importantes de la alianza defensiva o ofensiva que prefieran de Occidente a esto acuérdense que también podemos sumar a Arabia Saudí que se está alejando realmente de Occidente que ha desconocido las propuestas las ideas que tiene Estados Unidos para bajar el precio del petróleo aumentando su producción fue casi una ofensa lo que propuso Arabia Saudí aumentar 100.000 barreras diarias algo irrisorio para lo que demandaba Estados Unidos y la situación empieza a ponerse cada vez más tensa y por eso de alguna manera hasta yo prestaré atención en lo que veamos en Qatar porque ya se pronuncian muchos conflictos de orden cultural donde Occidente sigue sin entender no solo que no tiene derecho a meterse en otras regiones del mundo y decirles cómo tienen que vivir sino que ni siquiera tiene el destino de darse cuenta que son aliados políticos que se les están yendo se les están yendo porque la presión de Estados Unidos hoy está produciendo rebeldías porque en algún momento Estados Unidos oprimía pero no había otra opción y había que agachar la cabeza hoy Estados Unidos oprime pero está China y está Rusia del otro lado que tienen las puertas abiertas entonces empieza a haber un cambio de muchos países que se han cansado del maltrato de Estados Unidos cada uno cada uno puede pensar lo que quiera ajustar el sistema no ajustar decirle que son barras lo que sea el problema es uno no puede imaginarse por qué esta disparidad en las actitudes y en la forma de actuar tengo un ejemplo de la casa de los vecinos de Brasil hubo un gran escándalo con los ministros del supremo tribunal federal y del subnibural electoral brasileño que andaban paseando por Nueva York la gente los vio los corrió los insultó se les cruzaron los hostilaron cuando subían a los autos la presidenta del la presidenta del supremo tribunal federal no tuvo mejor idea que acusar en una misiva de no respetar la democracia aquellos que no aceptan que simplemente un tribunal electoral sea capaz de llegar a extremos tales como meter preso a un diputado en el medio del recinto y lo han buscado un reputado en el medio de la Cámara de Diputados y detenerlo simplemente porque alguien consideró que lo que dijo era una fake news o algo sacado fuera de contexto bueno quienes hicieron esto hoy están Estados Unidos con un Brasil que está explotando con una gran efervescencia popular y van a aquí Estados Unidos ¿ustedes se imaginarían que después de las elecciones del 4 de noviembre en Estados Unidos cuando Trump fue derrotado vayan los jueces de Estados Unidos a pasear por Brasilia o San Pablo y a recibir instrucciones que tienen que hacer o sea esa disparidad que hasta ahora nosotros hemos naturalizado está empezando a cortarse y está cortándose con muchos países que notan que ya Estados Unidos no puede imponer su voluntad como si antes acá tal vez no lo damos cuenta pero en Medio Oriente hay muchos países que tienen viejas cuentas que empiezan a poner a la luz del día otra noticia que fue importante esta semana fue la de China que básicamente ha comenzado a instruir a sus militares lo viene repitiendo no es nuevo pero bueno se mostró allí con un instándolos a prepararse para la guerra o sea la inminencia de la guerra ya está está a la vista de los chinos que acuérdense que los chinos no son como los rusos que son más de enfrentar los problemas con este tipo de reacciones los chinos son de todo paz y amor porque no les conviene porque prefieren en otro momento prefieren otra oportunidad prefieren una solución que no sea militar bueno para que Xi se enoje como se enoje con ese video y para que ahora veamos esto bueno lo que nos vamos dando cuenta Xi y China están preparándose realmente para la guerra y cualquier otro destacable de esto es lo que venimos hablando desde hace un tiempo pese a lo que dice la prensa Rusia es quien está ganando la guerra estableciendo un nuevo marco financiero modificando la economía erigiéndose como un bastión cultural inmoral que enfrenta a la decadencia de Occidente que tiene un sistema político muy fuerte sano con un presidente muy popular donde más allá de las críticas habituales que hay en todos los países nadie está planteando que es un desastre que no posee como estamos viendo que en Occidente sucede donde se caen los gobiernos o a veces inclusive hasta apelan al fraude para atemperar la derrota en las elecciones y ni hablar de precisamente como Rusia preparó la industria militar para este conflicto mientras Estados Unidos seguía creyendo que su solo su sola mención su solo poderío podríamos decir en el plano de lo simbólico era suficiente para que nadie se animara a desafiarlos y retrocediera ¿qué está haciendo Rusia mientras tanto? mientras Occidente ha obligado a Ucrania a llegar al punto donde ya no tiene prácticamente jóvenes para combatir y está enviando gente de más de 45 años que ya no se dio la primera elección para un combate y va subiendo la edad además tenemos una preparación rusa para una gran ofensiva invernal esto creo que se ha planificado como lo están haciendo los rusos con cuidado con detalle con mucho tiempo yo creo que inclusive dentro de los propios rusos hay algunos que tienen ya resultados que desaparezca el ejército ucraniano enfrentar a la OTAN pero bueno Putin siempre ha sido un tipo muy calculador y que la batalla la presenta en el momento en que la debe presentar y no se deja llevar por presiones externas hoy Rusia tiene ya listo prácticamente para el combate 300.000 nuevos reservistas los chilenos de Kadyropo metieron 70.000 hombres más otros han prometido de distintos lugares alrededor de los 15.000 pero ahora Putin ha dado una noticia ayer que volvió a sacudir hubiese vuelto a sacudir el tablero en Occidente si las agencias de noticias se tomarían el trabajo alguna vez de contar lo que pasa en otros lados y dejaba de hacer propaganda como lo hicieron probablemente la mayoría no se enteró pero Putin abrió las puertas a los voluntarios internacionales ¿qué significa esto? no significa que nos vamos a enrolar cuatro argentinos a luchar que se prepara para recibir contingentes de otros países ¿por qué? porque la guerra es contra la OTAN no es contra la OTAN es más un oficial del ejército de los Estados Unidos hace poco confesó eso que sí, claramente si hubiese sido por Ucrania la guerra hace rato que se había terminado quien está sosteniendo Ucrania es la OTAN como la OTAN sigue sosteniéndola y sigue ahora enviando inclusive tropas entonces empieza a prepararse para lo mismo y no sería nada extraño que esos voluntarios aparezcan los 100.000 coreanos del norte que se había ofrecido en su momento a participar en la contienda yo creo que acá hay algo que nosotros no estamos sabiendo que la prensa no está diciendo pero que le tenemos que prestar mucha atención hay un país en el mundo que desarrolló armas hipersónicas que las armas hipersónicas para los que no más o menos conocen el tema claramente lo que tiene la capacidad de disminuir los tiempos del impacto o sea de que se disparan que golpean lo hacen un tiempo mucho menor pero sobre todo no hay sistemas que las puedan detectar no las pueden detectar en vuelo no las mucho menos los puede interceptar o sea básicamente si Rusia hoy dice quiero volar en Pentágono va y vuelve a detectar los Estados Unidos no pueden hacer absolutamente nada para evitarlo ese es el punto podrá después tomar regresar y lo que quieran pero no puede impedir que el misil impacte donde Rusia quiere cosa que no se puede hacer de otro lado y hay un sistema donde también se ha notado que todo el sistema hay varios oficiales estadounidenses que lo están advirtiendo el sistema antimisiles de los Estados Unidos es un sistema antimisiles muy precario muy lejos tecnológicamente de lo que tiene Rusia y sería incapaz de enfrentar una andanada de misiles rusos en esa área Rusia tiene una amplia ventaja bueno este tipo de misiles misiles hipersónicos y que también podríamos pensar en los sistemas antimisiles cuánto ha pasado lo mismo Rusia ha decidido transferir tecnología porque si no no hay explicación porque primero apareció China probando misiles hipersónicos los chinos tienen su estilo dijeron no en realidad es un cohete estamos probando misiles hipersónicos que ellos probaron después Corea del Norte o sea Corea del Norte tiene mucha tecnología desarrollaron los nucleares lo cual son palabras mayores pero pensemos que los misiles hipersónicos no los tienen el Reino Unido no los tiene Francia ni siquiera tiene Estados Unidos que está haciendo los primeros ensayos con dificultades entonces los tiene Corea del Norte y ahora anunció esta semana Irán también que ha desarrollado un municipio hipersónico ¿cuáles son los países más estrictamente aliados de Rusia y que han votado por ejemplo en contra en la última sanción impedido de la asamblea de la ONU de reparaciones y de una serie de requisitos ilógicos que así podríamos decir que le dan a Rusia bueno cuatro de los de los quince que se opusieron son estos que he mencionado entre paréntesis les comento que Argentina en esa votación votó a favor de sancionar a Rusia una vez más a pesar de ser el superprogre gobierno de izquierda de doctor Fernández y Cristina Quilla lo mismo hizo el otro superprogre de izquierda de Boris y lo mismo hizo Gustavo Petro en Colombia el que no votó y se abstuvo fue el fascista de Bolsonaro o sea yo digo para que después no tengamos sorpresas cuando vemos algunas otras cosas bueno estos cuatro países accedieron a las tecnologías hipersónicas no hay forma podríamos decir medianamente lógica que ellos lo hayan podido desarrollar en estos tiempos si no ha habido una colaboración decisiva de Rusia y por qué Rusia hace eso porque Rusia se está preparando para una guerra contra occidente y necesito todo el apoyo que pueda tener si Rusia no especializaría una guerra en un tiempo corto no hubiese cedido esas tecnologías tan sensibles si Rusia permitió que China Irán y Corea del Norte realmente accedan a eso es porque Rusia consideró dos cosas primero primero que los necesitaba ya y por otro lado y que necesitaba obviamente más capacidad que la propia para asegurarse un triunfo lo menos posible y además para diversificar los blancos sobre los cuales se tiene que concentrar occidente y el otro problema es que Rusia sabe que algo se está jugando muy profundo que por eso inclusive corre el riesgo de acelerar el desarrollo de China cuando China en un hipotético futuro podía ser una nación que de alguna manera la desafiara por algunas cuestiones como la de en Siberia sin embargo Rusia en su orden de prioridades ha decidido avanzar Rusia además hay otro detalle que muy pocas veces se menciona que es que Rusia controla podríamos decir la energía más importante a nivel mundial grandes producciones de carbón pero sobre todo petróleo gas y la energía nuclear que es algo que no se suele mencionar nunca y que es muy importante occidente sin la energía rusa tiene muchos problemas para seguir entonces ha corralado Ucrania ha corralado la Unión Europea con problemas Estados Unidos con una ofensiva de invierno que está a punto de empezar porque yo creo que podemos calcular que Rusia está en condiciones de volcar medio millón de hombres a cortísimo plazo y ya ha desplazado muchísimos equipos en los meses previos hacia las zonas en conflicto en Bielorrusia Crimea lo cual no sería nada extraño que en algún momento Rusia decida terminar con el problema de una vez por todas si ese es el deseo ruso en esta en esta situación Ucrania para resistir como lo hacíamos antes y de tropas no tiene prácticamente infraestructura o sea ha quedado destruida la infraestructura hasta tal punto por ejemplo Moldavia ayer se tuvo que desconectar de la red que tenía con Ucrania porque claro no es hoy ya un sistema de compensación entre las naciones simplemente trataba de sostener a Ucrania y eso estaba haciendo colapsar el sistema de Moldavo y también para preguntar bueno le puede seguir la OTAN mandando material en caso que lo pueda disponer pero ¿y cómo vamos a hacer con las tropas? ¿no vamos a hacer un dar de 100 años hasta cuándo? ¿hasta dónde? porque la velocidad de la carnicería que está haciendo Rusia es enorme o sea estos avances de Ucrania han costado miles y miles de muertos al bando ucraniano que la prensa ignora y lo presenta como una gran victoria pero no no es tan así y lo otro llamativo es que hay informaciones contradictorias ¿no? Estados Unidos primero presionó a Zelensky para que negocie le pidió realismo bueno se puede estar aumentando eso que tenía que aceptar es más llegaron a decir que bueno habría que ir pensando en que la rusa y la reclamar la cría porque los rusos no se van a ir de crimen entonces busquemos una solución ¿por qué vemos esto? yo creo que la única forma de entender esto es que por un lado hay un sector que es consciente que no tiene armas tiene problemas económicos no tiene capacidad para seguir enfrentando a Rusia que el apuntalamiento todavía es mínimo de otros países ¿qué pasaría si la industria china que fabrica lo que se les ocurra pero un riesgo de producción infinitamente mayor al de Estados Unidos lo vemos con los barcos que botan 30 buques por año como nada pero buques hablamos de gran porte ¿no? de guerra ¿qué pasaría si China se vuelca a eso? si hoy occidente no puede enfrentar solo a Rusia ¿qué pasaría si Irán empieza a volcar parte de su industria militar y ni hablar de si se llega a meter alguien como India o Corea del Norte Corea del Norte está muy denigrada por la prensa pero es un ejército respetable más que respetable indudablemente hay un sector en Estados Unidos que dice esto es una locura lo tenemos que parar porque o vamos a una guerra nos exterminamos todos o hay que creer en esta situación pero bueno parece que hay otro sector que no porque mientras unos están diciendo esto de negociemos y lo tratan de bajar a Zelensky hay otro que simultáneamente en el mismo momento genera este incidente de los misiles y es algo parecido a lo que pasó al principio cuando en marzo había compensaciones de paz y que habían avanzado hicieron un par de rondas en el negocio y un día mueren algunos de los negociadores y viaja a Bolíjón Zonaquiel para decirle a Zelensky bueno de rendirse y hablar así que así que es muy probable que lo que nosotros estamos viendo acá son dos grupos internos en Estados Unidos dos factores de poder en Estados Unidos que se están dividiendo que tienen dos proyectos tienen dos ideas diferentes de cómo abordar la crisis unos la intentan acelerar y otros la intentan desactivar lo cual es totalmente peligroso es muy volátil la situación porque ni siquiera entonces nos estamos encontrando con un occidente con un comando unificado con claridad de meta occidente simplemente se está lanzando a la aventura y la propia contradicción hace que los procesos de paz hayan sectores internos que los saboteen el tema globalismo que hemos hablado muchísimas veces uno quiere básicamente la destrucción total y maneja la prensa y el otro tiene sentido común pero bueno no tiene por ahora esa capacidad entonces bueno ya con esto ya termino pero bueno creo que lo más importante es entender que la desesperación puede ser muy mala consejera el occidente globalista está viendo como su sueño en un mundo corporativo se está cayendo a pedazos evaluaron mal algunas cosas no pudieron hacer nada para evitarlo pero bueno lejos de China de haber sido un apéndice del mundo globalista hoy empezamos a ver cuál es la realidad de aquellos que decían que China es uno más de globalismo no China es otra cosa siempre lo hemos planteado nosotros y lo mismo pasa con Rusia no Putin es lo mismo Putin no es un ambiente en nuestro proyecto y por eso terminó confluyendo Irán Rusia China como cabezas de ese modelo multipolar occidente hay un sector más racional que acepta que llegó la hora de decir basta hasta acá llegamos no podemos seguir avanzando necesitamos de alguna manera poder negociar algo honroso y ese era el modelo de Trump que muchos es un homofóbico se acuerdan todas las cosas que se dijo de Trump bueno que era un loquito que iba a llevar al mundo a la guerra bueno el loquito fue al final Biden y con Trump era mucho más difícil que esto pasara simplemente por el modelo de Trump era irse era irse cerrarse en sí mismo y de último era un problema de los estadounidenses que era lo que iba a pasar cómo iban a vivir el modelo de vida si nos gustaba o no nos gustaba pero frenaba el tema del globalismo el globalismo cultural frenaba la expansión de la OTAN de hecho la quería desarmar la OTAN frenaba la presión de Estados Unidos para meterse en el mundo en los sajones en todas partes del mundo y hoy nos encontramos con que fue dejado fuera de carrera bueno casualmente ayer anunció que se iba a postular a presidente pero me da la sensación que por la dinámica de los tiempos esto va a resolver antes de esos dos años que todavía faltan para que vaya a la elección y un poco más todavía para que asuma Trump como presidente en caso de que no haya ninguna cosa rara y que gane las elecciones y que no haya otro problema con las máquinas de votación entonces en esas circunstancias hoy hay muchos analistas y yo coincido con eso que dice que estamos viendo el periodo más crítico de la historia de la humanidad mucho mayor que el de la guerra fría un periodo donde la posibilidad de ir a una guerra nuclear está a la vuelta de la esquina y claramente lo que se vio anoche con los misiles es algo debería ser asustador si no fuera que tenemos una prensa por algo en Estados Unidos muchos una prensa tan procliva a venderse porque simplemente si 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 hubiesen considerado que era un ataque ruso bien podía haber oído una represalia de la OTAN y un contraataque ruso y en este momento no sé si estaríamos hablando ya del inicio de la guerra y quizá también el fin porque se podía llegar a dar muy rápido cuando parecía que la tensión bajaba que los misiles fueron ucranianos fue por un error que se yo y que todo se desactivaba aparece el pedido de Polonia y de otros países de activar el artículo 5 y daría la sensación como que bueno mientras algunos intentaban poner paños fríos un poco de sentido común de la situación otros están generando buscando generar un conflicto para que la guerra sea un hecho si realmente no hay un cambio de gobierno rápido en Estados Unidos si alguien le hace un juicio político a Biden si no se enferma si hay un asesinato como suele haber en Estados Unidos cuando un presidente si no pasa ningún fenómeno así esta camarilla de Biden puede llegar realmente a una guerra en la guerra estamos ahí al borde yo pediría que aquellos que han apoyado a Biden y que festejaron cuando llegó Biden como si hubiese sido un candidato propio y que no terminan de entender lo que está pasando en el mundo bueno bajen un cambio traten de ser un poquito menos orgullosos darse cuenta del peligro que han generado acá en la Argentina y en muchas partes del mundo y que entiendan que bueno pueden no tener una segunda oportunidad si esto sigue acelerándose como se está acelerando como decía fue el momento más álgido en la historia mundial y no ha terminado porque simplemente cuando se dio la primera o la segunda guerra mundial o cuando había otra guerra no había la capacidad destructiva que hay hoy o sea desde que aparecieron las armas nucleares se cuenta con una capacidad de destrucción infinitamente superior a la que hubo hasta ahora esa capacidad de destrucción nunca estuvo tan a punto de ser utilizada como sucedió anoche y como ya les digo sigue las reuniones y sigue la presión para actuar contra Rusia y por algo Putin dijo que estábamos entrando que estábamos en la década más peligrosa de la historia de la humanidad ¿no? Muy bien Marce muchísimas gracias por las dudas por las dudas yo iba a poner en pantalla lo que significa el artículo 5 del tratado de la OTAN pero para aquellos dudos y que los que siguen el canal no sepan qué significa pero les voy a decir el artículo 5 estipula que si un estado miembro es víctima de un ataque armado los países del grupo considerarán el ataque como un ataque armado dirigido al conjunto de los países y podrán tomar las medidas necesarias para ayudar al país atacado o sea para que entienda la gravedad de ese tema y a lo que quiere recurrir ¿no? Bueno tengo varias preguntas acá Marce veo que estabas un poco agobiado por el calor te fui a buscar agüita con hielo así que para que estés un poquito más fresco así que Gustavo otra vez van a exterminar la flor de Europa su juventud yo creo que hace rato terminaron con la juventud de Europa ya tenemos bastante problemas van a terminar con la juventud la mediana edad con los mayores con todo eso es un tema así que bueno voy a empezar con algunos comentarios vamos con el preto Ruiz él te pregunta si si vos crees que la guerra estalle durante el desarrollo del mundial de fútbol no es imposible saberlo puede estallar en una hora como puede estallar dentro de tres meses como puede no estallar o sea es una posibilidad porque después lo que vimos ayer con estos misiles nos cuentan cada uno fuerte acuérdense Nord Stream 1 Nord Stream 2 porque no dan a conocer lo que pasó encontrar un dron robótico un dron puede ser una especie de mini submarino de alguna manera nadie dio nada una imagen algo esto es secreto de estado en Suecia el secreto de estado en la OTAN nadie explica qué pasó pero muchachos si usted tiene el submarino si tiene el artefacto ese que no explotó aparentemente fueron tres las explosiones parece que el cuarto no explotó y quedó por ahí y alguien lo encontró estaría bueno que se fijen quién lo fabricó sería bastante fácil el problema es qué pasa si el que lo fabricó está en Washington yo creo que ese es el problema real que hay en la historia y se jugaron tan fuerte acuérdense lo que se decía rompieron una línea robo-janal nunca no hubo antecedentes se jugó tan fuerte volando esos dos gasoductos que ahora esto parece una pavada pero acaban de atacar un país de la OTAN en teoría con dos misiles mañana puede caer un misil en el medio de Varsovia le van a echar la campa a Rusia y no importa no importa que vos tengas las pruebas el seguimiento el tracking que venga no una persona que te venga un regimiento entero y decirte nosotros fuimos los que teníamos el misil te van a decir fueron los rusos y van a atacar no hay tiempo de investigar nada ese es el problema como están jugando esto puede ser un hecho consumado más allá que no importa la verdad quién lo hizo están jugando a eso eso de que no hay tiempo de investigar nada ya estamos reacostumbrados ya no se investiga nada se prueba este tema de prueba y error tengo un montón de preguntas más ya te voy avisando así que para y bueno tenemos quien fue la ministra Kelly Olmos es la de trabajo gracias fue una ministra así que fue ella que dijo que más que la inflación creo que era había que ganar el mundial exacto bueno estaría bien entonces Marcia si vas a mirar los comentarios al ritmo que el mismo ritmo que yo no podemos seguir Pepe Matieso ¿cómo estás? el mensajero del SAR Netieso Pepe Netieso el mensajero del SAR llega tarde todavía menos mal que tiene una avanzada brillante Romina diciendo es que el mensajero del SAR andaba a caballo era Miguel Estrogoff que bueno don Miguel Estrogoff ahí está el viernes 18 a las 22 se vienen novedades así que ojito ojito yo le creo a quien el mensajero del SAR no podía contar qué pasó con Alberto había todo un debate si se había que ponerse contento no y al final arrugó con lo que dijimos en estos 14 años que estamos ahí con los chinos con la diplomacia es verdad los chicos no salen de esa sonrisa vos les hablás con ellos es el único simpático pero cuando te hicieron así preparate vos a la guerra y lo que mírele bien los gestos vean después tranquilo esta exposibilidad esta exposibilidad es que estaba re loco esta exposibilidad de Gis es inusual en los chinos de verdad es inusual y menos en un chino de esa dignidad aparte él decía el otro Trude todavía está tratando de decir pero no era para tanto no porque ese es el problema para Trude estoy seguro no era para tanto Macri no fue que hizo chiste de no sé qué de fútbol con Putin creo que era y Putin decía es falta de diplomacia en este occidente ¿no? como las preguntas Marce Fala querida ¿cómo estás? Marce ¿no es raro que pase lo de los misiles ahora que han ganado los republicanos a las elecciones en Estados Unidos? que pase lo de los misiles ahora ahora que ha ganado los republicanos es otra de las tantas cuestiones o sea indudablemente van camino a perder el poder o sea tira la ventana desde que ganó Biden hasta que pase algo y si algo puede ser Trump o puede ser un tercero que no sea Trump pero que tenga dos dedos de frente y no sea esta locura ok dice que se le murió el caballo el mensajero de esa por suerte tenía seguro bueno nos tenías que contar venir acá a contar que pasó con ¿cómo se llama? con nuestro querido Albertito ¿no? así que ¿un caballo alfalfo? no sé cuál es ya quiere mandar un caballo es como en el barrio Marce primero se pega y después se entra bueno vamos con Enrique querido eso que venimos diciendo hace rato venimos diciendo sí no hagamos como el avestruz no 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 hagamos no porque nosotros no hagamos no no hagan como el avestruz algunos acá lo hacen y piensan que no le van a tocar pero sí le van a tocar es así Gustavo querido se come un caballo gasolero ¿ah? se come un caballo gasolero sí bueno el otro Gustavo aunque al principio el gasolio dice que dijo que México condenó a Rusia porque la embajada mexicana votó sin consultarlo lo mató Andréa sí la verdad así tiene que sacar el canciller sacar al embajador tiene que hacer un desastre quiero decir Luis Quintas tenés que venir gracias tenés que venir a apuntarnos acá te va a matar Andréa veo ahí veo que va a haber una lucha de titanes eh Mr. X dice que tiene sus dudas sobre una ofensiva rusa de invierno pero si Marcelo lo dice vos tendrás dos razones en Mr. X no no pero quien dijo él dice que él tiene sus dudas pero si vos lo decís y él de Diego acaba de decir que Rusia tiene armas que y está súper apocalíptico y la verdad yo creo que yo era de los que creía que al final bueno eran estos liberales que tenían metido en el gobierno Putin pero Putin me parece que por algo hace tantos años que lo tiene con él creo que es como ¿cómo te podría decir? es doctor Schenkel y Mr. Hyde bueno es más o menos así es como que Putin hay cosas que no puede decir porque entonces lo manda hoy a mí para que diga esas cosas porque está on file en serio está súper explosivo lo que dice pero son las cosas yo lo digo así pero no es para reírse Marce qué gracia no sé si no sé si no sé si va a pensar la misma cosa cuando leer esa mensaje pero que gracia Carlos Franco cuando sí que bueno es muy gata no 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 creo que él va a achar un poco un poco un poco así que muchas gracias igual muchas gracias bueno para los argentinos que todavía no aprender a hablar portugués cuando se dice que alguien es una gata no significa lo mismo que en la argentina ojo pejo de Brasil significa que sos linda así que obrigada querido Carlos bueno eso no es cierto eso no dijo ámila en la mañanera de dónde sacarse no sé lo dijo Manuel Méndez no lo dejimos nosotros y después va a ser de acuerdo usted me pasa la información yo digo que hizo peor el remedio que la enfermedad estoy de acuerdo con él así que ah ya Romina él es justo un brasileño y coloca ahí para apoyar a nuestras familias 100% independientes muy obrigado vamos a ver si los elogios bien en la mañanera muy obrigado muy obrigado Romina muy obrigado vamos acostumando ah le cuento que mañana le van a entrevistar a Marce Rafael Machado do canal Nova Resistencia vamos retransmitir ao vivo en directo aquí con vocês así que bueno seguimos las preguntas no me adelanto con las preguntas no te adelantés nada 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 con el tema nada hasta que no aparezca la publicidad a ver si Rafael Machado Marce como está el conteo de las bajas reales de ambos lados Juan Jiménez como puede ser Juan Jiménez y las dos una es con J y la otra es con G así que esa cosa es de español nomás como para el conteo de bajas reales de ambos lados no la verdad no tengo el dato de eso pero hay tanta mentira también que es verdad que es en la guerra hay tanta mentira que es muy difícil saberlo pero la diferencia tiene que ser 10 a 1 por lo menos o sea 10 años por cada ruso es lo que podríamos decir en la proyección no sé yo vi muchas listas 100.000 140.000 bajas ucranianas en una semana o no sé si es cierto o no no tengo idea y Rusia no sé Rusia da al ministerio la cifra real pero tampoco sabemos primero si confiar 100% en esa cifra y segundo la verdad no lo tengo ahora me aburreo porque no te pasan el par de la cantidad de blindados pero eso es fácil escuchen una de las partes militares del ministerio de defensa y ahí diariamente le dan todo a ver un detalle J dice y pone un tema la psicopatina política J J J J J J J es una J J J J J no sé cómo decirte por eso después viajando a Estados Unidos a pedir que les apareguen la selección bueno la psicopatía y la política ¿sabes que lo busqué a Hugo Marietan? la verdad que después yo lo conocía pero bueno lo busqué por las dudas en dónde andan los psicópatas cómo reconocer un candidato psicópata me pareció interesante no sé si me va a dar bola Hugo Marietan pero ese tema de la psicopatía leí toda la nota mientras ha hablado Marce esa cosa de multitarea mientras habla uno leí la nota y me pareció bien me pareció bien de que él estaba analizando el tipo ese que mató a los padres así que voy a intentar porque no sé si va a hablar Manuel Méndez dice que al México dijo tu profe de Arreí también lo he dicho es un problema entre mexicanos se me pone de acuerdo y después me dice cuál está a ver si cada mexicano me dice una cosa distinta ¿qué tal Jorge Cama Frey? y encima me lo interpreto en uruguayo estamos en el horno exacto y después sigue hablando ahí de estos psicópatas pero está bueno está bueno porque aparte él dice que la psicopatía no está considerada como una enfermedad sino que es la ausencia de sentimiento ¿no? y que le aparece el 3% de la gente así que muy interesante terrible después dice que uno no es democrático pero bueno en algunos sectores se concentra más exactamente bueno ¿qué buscó Occidente ahora exaltando al general Valerio Saluzni creo que es así llamándolo el Pinochet ucraniano a vos te hago la pregunta yo que voy a responder esto elogiando a un general ucraniano sí exacto a Valerio Saluzni la Saluzni sería acá yo creo que lo que se intenta de alguna manera es mostrar que por el mismo motivo que hicieron la ofensiva mostrar que no sé que tienen que tienen la capacidad todavía de dar vuelta a la guerra que que Ucrania en algún momento se va a imponer y por lo tanto hay que apostar a Ucrania porque se están bajando a los financieros ¿cuánto vas a poner plata en un ¿cuánto vas a poner plata en un lugar cuando vos sabés que el que tiene que devolver la plata no va a poder porque enseguida va a vivir para devolvértela claro entonces acá vos tenés que poner una imagen más optimista creo que lo que están tratando de hacer es eso no me parece una barbaridad Juanoya 3% de ese copa de ese montonazo está todo concentrado en la política 47 millones 470 tenemos 1.300.000 psicópatas es un montonazo no me parece poco te lo contigo ¿cuántos caras? oh voy a buscar almejo ahí ya lo ahí está ya te hago la pregunta Carlos pero déjame seguir con el orden orden y progreso que tengo acá por favor no me cambie no esa no va perdón Omar Villalba un atentado de falsa bandera puede llevar a una zona agraronuclear ¿qué tan cerca estamos? bueno un poco lo hicimos todo en la charla yo creo que estamos al borde esto no es una locura tenemos la guerra entre España y Estados Unidos en Maine tenemos el Golfo de Tunkingham ahora se olvidan todos pero bueno hubo un incidente parecido cuando empezó la segunda guerra mundial entre polacos y alemanes se me están yendo pero los norteamericanos se han especializado en en generar atentados de falsa bandera para ah bueno lo de Hawaii perdón lo de Hawaii si lo de Pearl Harbor es un tema también para tener en cuenta el bombardeo japonesa Pearl Harbor es una fuerza que Estados Unidos entre en la guerra pero hay muchos que aseguran que los aviones los vehículos perdón los aviones más modernos de la flota los portaaviones norteamericanos más modernos estaban todos habían casualmente partido y lo que había quedado anclado era en realidad más bien todo equipamiento viejo entonces lo que se hizo fue hacer una trampa para que los japoneses se metan en la guerra pero que los norteamericanos habían decodificado y sabían lo que iba a pasar y que habían preparado el escenario precisamente para poder entrar en la guerra esta historia es bastante bastante recurrente mucho más de lo que uno se imagina es curioso pero el pueblo norteamericano se van a ofender de todos lados pero creo que tiene algunas características es un pueblo que es crédulo en líneas generales es muy ignorante no sabe lo que pasa en el mundo se cree el ombligo del mundo pero no es un pueblo guerrero o sea que le gusta ir a la guerra creo que es un pueblo que va por ignorancia es fácil de convencer y manipular entonces le venden unos atacaron entonces ahí apoyan la guerra pero de movida en las guerras anteriores Estados Unidos siempre el norteamericano promedio era renuente el norteamericano promedio si está Romina o alguno que los conoce que vive ahí podía decirle su opinión ¿no? pero quieren tener la nafta barata poder comer lo que se les antoje tener un estándar de vida alto y no me vengas demasiado con los problemas y tal cosa ahora con el tema precisamente de los derechos de nueva generación entonces de historia puede ser que haya algunos sectores que empiezan pero el norteamericano medio histórico no era un tipo que iba a la guerra por gusto pero al ser al desconocer lo que pasa en el mundo no tener idea es un poco lo que yo a veces digo de Brasil tienen razón los que están saliendo a protestar les robaron la elección fue un desastre lo que hicieron ahora salen a decir salimos a la calle yo lo escuché por Dios salimos a la calle para impedir que entren los comunistas y para que entre el ejército de Venezuela Brasil ¿no? ¿estás hablando? Sí Bueno perdón cuando vos describiste la sociedad estadounidense me dejó un dejo amargo porque en definitiva me hizo acordar la propia sociedad brasileña éramos un poco así un pueblo que nos interesaba no nos interesaba mucho los problemas internacionales lo que sucedían afuera de nuestras fronteras era un problema externo no era nuestro y también nos interesaba esto ¿no? laburar a la mañana terminar y vivir un poco lo que para vamos a lo que no me parece que está mal en el sentido porque ni siquiera el brasileño medio se preocupaba por quién era el presidente yo creo que más de uno vivió toda su vida sin saber quién era el presidente ¿cómo? ¿cómo? había presidente se vota no, no fuera de igualdad yo digo ¿cuándo se fue el rey? y no me parece que esté mal porque la verdad ahora que estoy tan metida en eso de la política y en la política internacional yo digo está bien está bien uno tiene que estar informado uno tiene que saber lo que sucede pero también tiene que saber qué hacer con eso ¿no? porque a veces pasa que la gente canaliza mal ese tipo de cosas y después tenés malos resultados las cosas pasan más allá de tu voluntad pero está bien que vos te haces informado o no no va a cambiar el hecho salvo que actúes para que no pases está bien yo en esto me parece fenómeno pero también tenés que añorar desear tener una vida normal porque tampoco te podés vivir amargado toda su vida por las cuestiones que pasan en el mundo yo creo que hay que discernir un poco en los temas después porque viene vengo viene ese comentario una cosa con este tema ya veo que están traiendo las argentinas los argentinos en algún momento estábamos creo que bastante interesados en el tema internacional era hace unas décadas atrás era natural que los noticieros de televisión tenían un bloque de noticias internacionales 15 minutos de noticias de todas partes del mundo todos los diarios tenían un apéndice que era muy leído de noticias internacionales el problema es que bueno en los últimos años la cosa fue decayendo 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 y hoy nos han embrutecido a más no poder entonces creo que no han vivido otras donde se pensaba y había más interés por la política porque el problema del desastre que están haciendo no es solo el desastre que hacen sino como desmotivan a la gente que se preocupe la mayoría de la gente dice para lo que están haciendo yo no me preocupo y lo que voy a decir para qué quiero saber si no voy a poder cambiar nada bueno entonces vamos a terminar con esas preguntas denme 5 minutos porque quiero ir al tercer tiempo ¿cuánto le queda a Estados Unidos como potencia militar? te pregunte Hernán Topak R como potencia militar bueno porque tenés muchos años todavía como una superpotencia militar ya se terminó que si a eso es lo que apunta la pregunta yo creo que ha sido superado hoy por Rusia claramente en la tecnología inclusive en otras épocas ¿cuál era la que siempre argumentaban? era la calidad de las armas los alemánes los estadounidenses tenían armas muy sofisticadas eran la tecnología del mundo hoy claramente en todas las áreas no son superados los rusos en lo que es la cuestión nuclear las JIVAS y todos los sistemas de lanzamiento y demás por lejos los rusos están muy avanzados los estadounidenses tienen sistemas yo he leído notas militares notas periodísticas donde muchos tipos se preguntan si tienen que usar los misiles los Minutuman 3 por ejemplo que tienen que son los misiles que están en los silos no saben cuántos van a salir o sea tienen un problema tan grave de mantenimiento y de obsolescencia que sinceramente no saben cuántos tienen disponible o sea pero están hablando de porcentajes bajísimos los que ellos pueden confiar mientras los rusos tienen todo modernizado ni hablar de los chinos que están fabricando nuevos el caso de Quinta yo creo que lo que pasó con las fuerzas de Estados Unidos es un ejemplo tenían un F-16 que era un avión podríamos decir vanguardia para la época barato para ese tipo de máquinas con mucha capacidad después tenían un F-22 que era el sumum de la tecnología sigilo potencia capacidad de portación de armas alta maniobrabilidad todo tenía después sacaron un F-35 que es una porquería o sea literalmente hablando en términos criollos es una basura ese avión tiene 900 fallas 800 y pico el pentágono es que vamos a hacer no las podemos solucionar o sea es una locura y los rusos están demostrando hoy que con una inversión mucho menor están desarrollando equipamientos que son muy superiores el Sukhoi 57 ruso Steve es mejor que el F-35 y es mejor que el F-22 seguramente lo que pasa es que nosotros tenemos la cabeza así por la propaganda y podemos ir viendo el sistema laser y como se llama y en lo que es guerra electrónica bueno los sistemas hipersónicos casi todas las áreas de Notuca están muy por encima de Rusia que Estados Unidos entonces ¿cuánto podemos llamar potencia militar a alguien que fabrica buques costeros del litoral y los tendrían que empezar a dar de baja al poco tiempo fabrica va a fabricar 28 clases Zungual destructores y termina teniendo 3 y el resto se descontinúa y los 3 que tiene se los vio con óxido cuando vos tenés sí hablando de óxido los F-35 se los vio en las cubiertas de los barcos en el mar de China cubiertos de óxido o sea es muy grave la situación el otro día contaban no se me acuerdo de la tiempo uno escucha tantas cosas ah Farina Sura un oficial de la Marina de Estados Unidos su amigo y decía no solo tienen tantos problemas venía diciendo tiene un problema de infestación masiva de cucarachas los buques norteamericanos están infestados por cucarachas que no las pueden controlar o sea fíjense el punto de degradación que ha llegado en lo largo de la historia hemos visto muchas veces esa historia España misma le ha pasado cuando un imperio empieza a decaer y sus capacidades militares terminan siendo una especie de sombra de lo que alguna vez fue todavía es muy numeroso porque era muchísimo lo que había pero el problema de mantenimiento no era renovación y bueno es lo que se está viendo y bueno corto acá porque si no no terminamos más quiero agregar una cosa carlos franco dice que gana estados unidos si empieza una guerra que sectores de estados unidos más específicamente ahora yo voy a decir una cosa como engaña no como engaña las percepciones como hay que estar atento a las noticias te están acosando de tomar gin and tonic pobre marcel está tomando una agüita con hielo que se estaba deshaciendo después de que voy a tomar esto de gin es el vaso que me tomo así que esa agüita con hielo que va a ser así que otros no pueden decir lo mismo pero yo no soy de tomar agüita una copa o dos de vino con mucho es pobrecito él lo toma caso así que malas lenguas malo 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 el que lo dijo ahí malo malo es agua con hielo soy tan aburrido yo creo que puedo decir las cosas de aburrido no tiene nada mi amor yo creo que puedo decir las cosas de Dios porque me pueden agarrar los servicios de inteligencia hacer así sacudir y no encuentran nada no encuentran nada porque me van a buscar si 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 es verdad es verdad tiene razón todas las cosas las carpetas que tienen de los políticos no pueden abrir la urgencia igual él los inventa así que no hay problema así que en Estados Unidos si empieza una guerra ¿qué sectores de Estados Unidos más específicamente? Estados Unidos si empieza una guerra tenemos que entender estamos hablando de una guerra con Rusia una guerra nuclear lo cual significa la destrucción de cuatro quintas parte de la humanidad o más en esas condiciones Estados Unidos no puede ganar nada ahora la pregunta sería que ganan los sectores globalistas de Estados Unidos esa gente que nadie toma en serio pero que ellos lo dicen y lo escriben tienen un mundo con 500 mil 1500 millones de habitantes una guerra nuclear les deja un mundo con esas cantidades y curiosamente ellos con las capacidades para realizarlo a su gusto y lo otro que es tan importante entender es que muchos de estos multimillonarios andan comprando espacios de naturaleza en Argentina en Nueva Zelanda imagino en Chile también en Brasil y algo debe estar pasando o sea si los tiempos están viniendo el cono sur es porque algo se imaginan y tal vez son los mismos que piensan destruimos todo nos refugiamos en el sur y cuando las cosas se acaben un par de años de invierno nuclear y después se empieza a recomponer la situación según los últimos estudios de la universidad creo que era Rutsch entonces se pensaba así yo lo he comentado muchas veces acá dicen que en un par de años el mundo vuelve a ponerse en marcha 6.000 millones de muertos y queda queda entonces yo creo que sí se lo ha puesto ay ¿quién toma el alcohol? no sé estos borrachos del tablón Lilia Juárez desaté todo una polémica Marce no es así que pobre no el aire el aire no toma el de Gustavo Paura eso es todavía por ahora Marce después de hacer rinoscopía cuando quiera no eso sí es re sanito lo fumo es así que Caminos del Mundo pregunta se sabe como picante se sabe se puede aceptar pues sí tiene lo suyo Marce no necesita ninguna droga que lo que lo mejore se sabe que fue puntualmente lo que Trudeau filtró a la prensa no lo que pasa es que vi la noticia cinco minutos antes salí al aire y te lo pasé para ver y la comenté habría que buscarlo quizás o sea fue un comentario que hizo Trudeau que allí no le gustó nada porque un comentario observado el que el otro fue y se lo contó unos periodistas canadienses la parte de ahí vieron la reacción de allí sin mal lo recuerdo fue la primera vez que Trudeau hace cosas de este tipo ok Marce Gustavo Fabián Monastra que haces ahí en el Facebook Gustavo pregunta la situación general de peligro realmente es comparable a la situación de la crisis de los misiles cubanos de 1962 la sensación general de la masa de población mundial tal vez por la censura es de no pasa nada o directa ignorancia la conciencia de peligro sería mayor en 1962 que hoy ahora entiendo Facebook permite más palabras que YouTube muy bien muy inteligente de su parte Gustavo Marce yo creo que yo lo dije en la charla yo creo que esto es mucho peor que las misiles como de la había dos estados dos presidentes podríamos decir en su sano juicio no sé si Biden entra en esa categoría alguien que la verdad ahora no es por chicanear por burlarme seriamente alguien que constantemente tiene errores de ubicación que se pierde pero ahí está todo bien para que sea tu abuelo eso es verdad pero no está bien para que dirija algo así porque vos lo agarras en un lapsus y le dijeron que hubo un ataque y no se ve que este tipo puede ordenar o está bien en la realidad creo que esto no juega como es en las películas no es el presidente dijo atacamos y atacamos no atacamos creo que hay hay una serie de pesos y contrapesos que pueden pero el problema es que los que están atrás de Biden son los que quieren esto y entonces ahí es donde yo veo el grave problema y por otro lado si uno ve la posguerra uno se encontró con muchos líderes en muchos países que eran verdaderos estadistas tipos de profundo peso por más que te guste después lo que ideológicamente hacían o no ahora tenés un montón de ineptos arribistas payasos cuando uno ve a Sana Marín creo que es la primera ministra de Finlandia las imbecilidades que ha hecho y que ha dicho cuando vos ves las tonterías que hace Trudeau constantemente vos decís en mano de quién estamos entonces yo creo que se doble esto duplica el peligro y además hay una cosa que también siempre hay que tener en cuenta que bueno cuando una megapotencia entra en declive no suele aceptar en buenos términos que las cosas cambiaron y suele apegarse al poder utilizando la fuerza todo el tiempo que puede el problema que en el pasado un imperio que agonizaba lo que podía hacer hacer sacrificar algunos miles decenas de miles cientos de miles mandándose a matarse una matanza en algún lado pero había un límite por la capacidad técnica tecnológica de las armas hoy eso mismo puede ser la destrucción de miles y miles de millones de personas porque hoy sí se puede hacer eso cosa que si a Hitler se le antojaba no lo podía hacer porque no tenía con qué hacerlo el ejemplo que yo puse este porque es el más el que más le gusta a todo el mundo no sé si es el mejor Manuel Mendes dice en Uruguay si en la televisión argentina no tendríamos noticias si hay algo que hay no me digas que se informa con la televisión argentina se informa con la televisión argentina qué horror así estamos Manuel así que qué tremendo cuando seamos gobierno vamos a cortar la señal de Uruguay para que dejen de estar mal informados exacto viste Pocho te pregunta la Deutsche Welle diciendo a los gritos que los misiles no eran ucranianos no es una evidencia de la intención de la OTAN de bajar la tensión yo ayer cuando estaba mirando estaba viendo un noticiero del 13 canal 13 argentina en Buenos Aires y tenía una experta que es una periodista que tiene ello que hace periodista internacional y que comenta noticias y ella y el resto daban todos por sentado que los misiles eran ucranianos yo no te voy a saber yo me acuerdo que estaba indignado cuando escuchaba eso yo te comenté a vos como puede ser esta gente no tiene conciencia o sea no tiene idea de primero que ellos ni saben primero no saben que es un misil vamos a empezar por ahí mucho menos pueden saber de quién era el misil pero ellos no dudaron de decir que era ucraniano perdón que era ruso y lo repitían y la gravedad y todo y todo no se daban cuenta que si el misil es ruso va a una guerra nuclear o sea tan irresponsable eso bueno uy se nos terminó los zapatos perdón perdimos el tren porque pasamos de las 12 de la noche y lo que entra hoy quedamos el miércoles sin programa termina mañana jueves así que quedamos miércoles horrible va a ser la gestión del miércoles tratamos de no tener un programa sin un programa la Deutsche Welle hace lo mismo en algún momento yo me acuerdo cuando era más chico la Deutsche Welle o la BBC eran si no si no si no tiene su posibilidad lógica es lógico pero bueno hoy hoy es no escapan a la decadencia general están porque yo entiendo que te bajen una línea a favor de su país lo cual es lógico lo que no se entienden es que sean tan burdos que sean tan groseros en las mentiras o sea sean un poco más sutiles dibújenlo un poquito más lleven o sea tienen la noticia y después la conclusión te van llevando de a poquito una conclusión errada hasta ahí puedo llegar a entender lo que no logro entender es esta esta cosa tan tan payasesca que hacen ok Marce la última pregunta ahí está la mensajera del SAR que lo van a ver el viernes a las 22 horas no se lo pierdan a las 20 horas tenemos Mirada Nacional con Elías uy Elías Blanco y Janina Elías Blanco que es el primo de Elías Bravo Elías Bravo sí perdón Elías lo peor es que está Mercedes ahí así que no pero está Mercedes está Mercedes Janina y Elías que estaban en una reunión de trabajo y nos escuchaban de fondo así dijo uy pero cuando no prestas atención te parece escuchar cosas que no son claro es la hora de la noche Mercedes que va a ser terrible terrible el mensajero del SAR que no sabe qué preguntar entonces te pregunta y seguro que no las viste todavía hablaste de las declaraciones de Duggin no lo tuve a maltraer todo el día no sé cuál Duggin declara todos los días seguidas hizo un programa Nicolai Mijailov sí no sé fíjate no reconoce el mensajero si es eso Miralo que es una especie de carta que hace Larga Duggin que la comentó Nicolai y que bueno se entra en lo que siempre se rían de mí cuando digo estas cosas y me lo discuten y no lo aceptan pero bueno tanto como es que decía tanto uuuh está ahí Mercedes Villanueva no me dejás no me dejó pasar Mercedes estaba ahí nomás y declaró el nombre el día bravo y ya ni la grande gracias querida yo ya sé eso pasaba porque no ponía la ¿cómo se llama? no ponía la reseña en los vídeos fue un alguien que tiró la bronca y dijo ustedes levantan un programa de mirada nacional y no ponen siquiera quienes los hacen ¿viste? la verdad por eso no lo sabemos la verdad la gente me pone y tira cualquier nombre hay algunos que bueno hoy estábamos hablando de los psicópatas ahí ¿no? está bueno está bueno está bueno eso porque la gente es rara por supuesto que es el libro Elías Bravo y Janina Granda el problema fue mío que fue un trabalengua ¿viste? es de la es de la en portugués Bravo se dice Blanco ahí está Elías Branco Branco Bravo tres décadas porque en portugués se dice y ahí te manda volviendo en portugués se dice así así que en portugués Elías Bravo Elías Bravo en portugués sería Elías Elías Blanco así que eso sería la verdad no un gran abrazo Elías Bravo y Janina Granda que están ahí con nosotros los chicos en Mirada Nacional que están muy buenos bueno ¿qué te iba a decir? bueno hablando de comentarios lo que saltó como leche hervida diciendo ustedes no ponen quiénes son que hace este gran trabajo en Mirada Nacional Elías Bravo y yo dije Blanco me pasaron ellos o sea yo ponen en el canal son unos genios son unos capos ¿viste? pero no me venga a tirar la bronca a mí cuando yo tengo la autorización expresa de ellos para retransmitirlos y dar este conocimiento a esta audiencia maravillosa que tenemos acá así que no vengas sube la audiencia para el pasatiempo observe es agüita pobrecito así que bueno la cuestión es que yo iba a decir la gente no sé qué tiene en la mente porque a veces vos haces algo de onda Marcelo viene te explica la situación Elías Bravo con Janina Granavelle dice Janina es terrible escucharon hablar es terrible hablando pero yo lo que me refiero es que viene y habla de la política local de la política internacional te quiere pegar porque a veces está de acuerdo y a veces pero una buena por Dios y hoy hay algunos que digan más que se venga la guerra de una vez más que se venga la guerra de una vez no porque alguien dijo ahí tiene razón no me acuerdo cuál de las chicas dijo que es cierto hay que pensar las consecuencias pero mientras tanto también tenemos que seguir viviendo o sea dejen la agresividad de lado la consecuencia de la guerra pero yo lo que me refiero es que todavía estamos en un momento complicado estamos en un momento difícil pero si hay alguien de transmitir algo más un poco de empatía un poco si no somos todos psicópatas carecemos de cualquier sentimiento y no está bueno por un lado está la publicidad que maneja todo lo que es la cuestión de la emoción todo es emoción todo es una cosa te hacen te hacen te van a vender qué sé yo un desodorante te ponen una mina boxeando ahí para que vean que la emoción que hay para que después vos vayas y te pongas de tanto tracerante que locura no hay una publicidad que no haya una chica con los guantes y cara de mala y en general no tiene ni idea de cómo bueno por lo menos que le diga bueno para poder con el agua voy a tener que voy a tener que bueno no siquiera eso siquiera pero más allá de eso lo que voy es que lo que nosotros gracias a Dios la verdad uno puede decir que ha tenido mucha suerte y si se quiere bendecido con esta audiencia maravillosa que son ustedes porque estar hasta acá y aguantar todo esto y hasta ahora de la noche es maravilloso a vos fuiste que dijiste no a la guerra tenés razón Lidia pero yo lo que digo es que a veces te dejan comentarios que que están buscando con una agresividad que yo no entiendo o sea creo que fue Sócrates no me acuerdo no quiero decir esta anécdota de los tres filtros viste para ver si lo que venís los tres filtros de PCA es verdad primero fíjate si lo que vas a escribir es algo como se dice cuando es algo positivo si te vas a decir algo destructivo para que lo decís para sacarte la bronca de encima del otro lado son personas que el otro día me habló mi amiga Eli que la verdad es que es una gaucha me gusta hablar con ella me gusta pasar tiempo con ella y un flaco tiene un comentario que yo diga que te lo jeo vos aparte de todo que Marcelo que paciencia tiene Marcelo que no va a traer a esta señora ¿por qué no va a traer a esta señora acá? ¿por qué tiene que porque se tiene que venir acá un espejo solo para pálidas? no se tiene que construir algo bueno no es para tirar habla de geopolítica habla de geopolítica no tira vale bueno pero habla de geopolítica pero hay que hablar también que uno vive que uno come que uno hace cosas o sea tampoco es para tanto así que bueno ese es un tema si Janina es brava es verdad y no tiene pelo yo soy una una dulce Janina la escuché y yo decía es dura Janina así que yo te la voy a mandar Emiliano vos que pusiste mal el comentario ahí así que dice decir que Janina grande no tiene que salir en espejos vení decíselo en la cara a Janina yo te quiero ver le decís la cara de él porque pensás que es una dulce pero vení de frente decíselo a él por eso que venga y le diga a nuestra nuestra cara que no quiere que traiga alguien y yo le voy a decir a 20 a ahí está ven queremos a un espero para para no 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 solo para para todo así es así no esa taita mariana aguanta se te ve el resto que la pume y ya está queremos traer algo ay gracias así que muchas gracias es gente que vale la pena esta gente que está bien a las 026 de la noche después de decirle que se acaba el mundo nos empezamos a reír y de contar chistes exacto ay me hiciste acordar como se llama el mago este que fue de Vietnam el mago sin dientes no no era el mago sin dientes pero voy a traer ¿sabes qué? voy a traer para los programas de Max él se iba a viajar al web el que estuvo ay yo debo tener el videíto que estuvo haciendo un acto de magia con el embajador de Vietnam para el próximo recordar que les muestre el video del mago haciendo un truco de magia con el embajador de Vietnam el embajador quedó el lo hizo desaparecer lo hizo desaparecer y yo lo abrí y le dije te voy a traer para que vos hagas un poco de unos trucos antes del programa de Marce para cuando va a hablar Marce solo vienen invitados así que voy a dar 5 minutos para que hagas esos trucos de magia antes de que arranquemos por ahí levantamos la audiencia así que muy bien bueno mira Marce yo soy dulce mi padre era pastelera así por eso que dulce así es las mujeres ves mira Mariano otro dulce de coco si estás el mundo que me encuentro abrazado a mis amigos qué grande Mariano ves que la gente es no habla español te traigo el consul Juan es un divino habla español el embajador actual de Vietnam no habla español no lo voy a traer el gran tema de eso porque los embajadores de Vietnam siempre hablaban español de hecho muchísimos vietnamitas que no hablan español porque aprendieron con los cubanos el primer embajador que conocimos hablaba un español a lo cubano que era el divino después vino un par que también eran divinos pero los últimos dos que mandaron flojito los vietnamitas flojito atente a los vietnamitas flojo mandaron a la argentina que no sabe hablando en serio el descrédito de la argentina la caída de importancia a nivel internacional los empezás a ver en los embajadores empiezan a mandarte embajadores que no hablan el idioma embajadores que se van a retirar embajadores que no quiero decir demasiado pero vienen a hacer turismo porque no les interesa nada y eso pasa porque realmente dejás de ser prioridad si vos apostabas mandás un buen embajador hace seguimiento es como en todo lado cuando no te levantan la embajada pero te mandan lo que sería un cuatro de copas y es lo que nos está tocando últimamente en varias embajadas en varias exacto exactamente bueno lo que dice Mercedes es cierto los que quieren la guerra porque geográficamente están lejos los que quieren ver como la gente del Nombás y que hace nueve años vive con bombas terribles lo que pasa es que occidente por lo menos nuestra región no solo no tenemos guerra sino que han lavado el cerebro a mucha gente entonces los sacan los vacían de valores les llena la cabeza de boludeces y después las garáticas también es que fuiste el problema de la guerra es una cosa rara porque obviamente a nadie le gustan las consecuencias es muy cruel es lo peor del ser humano sale ahí pero también sale tal vez lo más noble es una cosa muy propia de la naturaleza humana que es así cambiante y que es capaz de hacer lo peor o lo mejor porque uno va a ver hechos de altruismo y hechos de salvajismo sin igual creo que ese es el ser humano en esencia en realidad bueno la verdad el tema es cuál es el ante la opresión ante la destrucción del propio ser humano como es lo que estamos viendo o sea es una cosa tan complicada o sea obviamente que es lo mejor es estar a favor de la paz el problema es que no sea el pacifismo del amismundo o sea el pacifismo con bases reales y concretas de dignidad y demás o sea no voy a rear por lo demás pero sí por mantener ciertas cosas exacto bueno el traductor de Vietnam tiene el traductor embajador de Vietnam además habla inglés y para eso tengo dos traductoras acá en el equipo de ACTV que hablan muy bien en inglés que son azul y morena y siempre nos ha salvado Marcel la última pregunta seria del mes acá Mercedes ¿por qué del mes? no desvié con lo del mes la primera vez te lo dejé en pasapo lo entendí gracias querido no estamos primero de diciembre no es del mes no me pongas en evidencia es de la noche porque arrancamos el programa el miércoles y hoy es jueves entonces qué gracia voy a contar está tomando grapa el guacho este mentira es agua bueno es que todo lo que hicimos hoy va a quedar para mañana quedó en cero el miércoles no lo tuve no lo tuve en cuenta pero bueno así así pasa por eso no quiero no tiene alguna de esas cosas bueno eso es peor que se le mete en la cabeza y no se lo discuta porque va a haber una discusión me vas a mirá pasaste a reflexionar no yo no reflexiono mirá 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 la nacional acaba de mandarme acabás de bueno hay 120 personas pero no son tantas pero acabás de confesar yo no reflexiono nada hay 120 testigos yo he dicho esto jamás ahí está mirá el mensajero de pensar dónde está lo tuyo me va a matar porque a las 5 está el de las 5 de la tarde ahí está mirada nacional a las 20 horas se asumen gobierno con apoyo popular para venir por todo uff está buenísimo no se lo pierdan el viernes de 20 a 22 horas y a las 22 horas empieza ahí al toque que ya es reclamo del mensajero del sarojito de entregarle el programa a las 22 horas por favor si no viene se le ponen los pelos de punta al mensajero de Star exactamente así que se ponen los pelos de punta también puede contestar aprovechen no caipiría brasileña mañana tenemos que levantar a las 7 de la mañana Manuel cómo vamos a estar tomando caipiría un miércoles un miércoles esto es imposible así que va a estar muy bien así que bueno para no tengo que ser injusta mirada nacional ahí estuvo vamos a ver quién me está mostrando uff me está mostrando todo tenía demasiadas cosas saqué de ahí no todavía no está la publicidad pero está confirmada sí está confirmada pero no está la publicidad pero la van a ver por confirmada de entrar de ellos no yo pedí autorización para retransmitir no hay problema no hay problema el proyecto patria no me mandó a mí la cómo se llama no me mandó a mí en la miniatura porque si yo puse el de mirada nacional tengo que poner la de proyecto patria se me dan un segundo y con esto ya terminamos el día de hoy es para hablar de los mapuches en la Argentina los vecinos están muy preocupados porque ellos tienen un problema más o menos parecido con el tema del Amazonas y el compañero Lula anda anda haciendo discursos y ratificando toda su su política medioambiental que va a terminar perdiendo la es un temita que está aburricante ahí está bien mirando la geopolítica hacia un nuevo orden internacional cumbre otra en Madrid 2022 juega el doctor Luis Giacoma Machiavelo así que Carlos Mamán está haciendo realmente Machiavelo perdón Machiavelo ahí está y el mensajero del SAR dice que el mensajero del SAR dice que el tema es el casamiento de una mujer que cansada de ser engañada se casó con muñeca de trapo eso dice que el mensajero del SAR como no tiene miniatura para que yo lo ponga acá va a hablar el viernes que interesante vamos a escucharte vamos a ver Gustavo Marcos Esteban bienvenido querido que gusto verte por ahí muy bien así que vamos a ver qué es lo que pasa qué dice Barbarian Criollo que hace rato que ella por acá vengo de otro Turio todavía barbarian no pasó la censura no pasó eso lo de mensajero del SAR viene así es como Shalina Granda hay que tener cuidado cuando se los escucha hay que tener cuidado con lo que con lo que están ahí así que bueno vamos a aquí están hablando de Chico Javier Chico Javier era brasileño Chico Javier era brasileño Chico Javier sí es con X claro es Javier con Chico Javier Chico Javier era brasileño así era bueno muy bien estábamos conmigo muy bien Javier ahí está Marce bueno pero un poco una no importa claro eso pasa por apurar X A B I E ahí está Chico Javier abeja amarilla dijo la vida diaria de los rusos tienen lo básico para comer y vivir o a costa de pagar otras cosas los rusos sí esto es lo último para que no solo eso bien perfectamente no tienen ningún problema nos tuvimos a Grecia en la mesa si quieren podemos poner algún ruso mostrándonos su supermercado los rusos tienen una economía superhabitaria los 300.000 millones pero tengan una idea voy a dar un pequeño dato 300.000 millones de dólares le confiscó Occidente a Rusia porque se les dio la gana un acto de piratería a partir del 24 de febrero con la operación especial nueve meses después Rusia ya recuperó casi los 300.000 millones de dólares 250.000 millones de dólares recuperó estaban las reservas rusas internacionales en 560.000 guerra mediante Rusia está haciendo muchísimo dinero porque eso es el problema de la sanción a Estados Unidos han logrado que todo lo que vende Rusia se vaya por las nubes y que lo que no se vende abiertamente se venda por un mercado negro y lo que dejó de comprar Europa lo compre India o lo compre China entonces en conclusión les han los han además le han dado un empujón para el desarrollo de la industria propia los rusos por quedar bien con Occidente por las presiones de los sectores liberales internos se habían puesto por ejemplo teniendo los aviones militares que tienen la tecnología que tienen no podía ser que lo puedan fabricar aviones de pasajeros que ya fabricaban en la época soviética bueno ahora sí volvieron a fabricar productos propios no encontrás por ejemplo hoy una Coca-Cola encontrás una Coca-Cola marca rusa o sea el mismo embotellado de Coca-Cola que le puso otra etiqueta y siguió fabricando y así con todo exacto bueno Marce Alberto Fernández dijo algo a Putin porque estaba lo de la paz eso que iba a pedir no sé si digo algo mal yo creo que iba a mediar y lo sacaron volando por eso se informó de eso no puede hablar el mensajero del zar Marcos querido llegaste para el amén para el saludo muchísimas gracias a todos mañana madrugamos nosotros así que casi pasamos sin edición hoy pero bueno mañana tampoco tendremos programas muy temprano estamos con un día complicado con otras actividades pero mañana voy a estar con Andrés Rogelio de la Mota que también va a volver va a volver va a venir a Humo y Espejos bienvenido Andrés y va a hablar sobre Indo-Hispanidad con Andrés Rogelio de la Mota vamos a tratar diferentes temas de esta índole que está muy bueno es muy interesante así que mañana mañana vamos a ver con él así que muchísimas gracias Romy me imagino que hace frío Romy un detallito de despedida a ver bien dentro no voy a leer la nota pero esta ya me acaso y sobra ¿cuál es el gobierno campeón de los derechos de nueva generación de inclusivo que habla con él que da DMI para no binario y así de más de Argentina creo que ya sobrepasamos el español adivinen con quién busca negociación de financiamiento ¿cuál es el país que podríamos decir que no dejaba manejar a las mujeres que era el que más oprimía los derechos de las mujeres y castigaba a la homosexualidad con la pena de muerte ¿a la PSD? sí eso se llama coherencia es así pero no compramos aviones rusos porque los rusos son muy malos ay Dios Dios mío Dios mío cuando esto se tiene enterada además que Arabia Saudí está cambiando de bando y a Estados Unidos le va a hacer mucha gracia que a Argentina negocie con Arabia Saudí así que esto tampoco tiene mucho futuro Bueno, Giuseppe que siempre está a tiempo hizo con voz escribió rápido y puso Arabia Saudita esa también seguro la van a buscar pero tiene razón Giuseppe era Arabia Saudita y este gobierno no tiene caso así que y yo ya le digo la verdad es que todavía está atento atentos a lo que va a pasar en Brasil no está cerrado el capítulo Brasil y se lo cierra pero olvídense saquen de la cabeza a Bolsonaro Bolsonaro según están comentando eso es algo que iba a hablar hoy está con un proceso depresivo tipo no aparece por ningún lado así que bueno será el próximo programa pero hay un problema ahí de vacío de poder la gente sigue saliendo a las calles yo miraba las manifestaciones de ayer que fue feriado y las de hoy ayer era el día de de la república y sí y y lo lo interesante era la cantidad de gente pero toda la ciudad de Brasil sale y sale y sale gente de la calle y la gente se se olvidó de Bolsonaro se está empezando a olvidar de Lula está saliendo molesto con todo eso que se vayan todos cuál es el problema no hay dirección política en qué termina esto o en una especie de catarsis como fue en la Argentina para que después termine lo mismo de siempre o y eso es el temor que hay en una guerra civil en una primavera árabe en una revolución de color como quieran llamar porque eso es lo que se está sentando en Brasil y eso es el tema que vamos hablar cuando tengamos ok Marcia es el día de la proclama de la República Brasileira por eso es el feriado segunda y tercera nos fue independiente no somos independientes ahí está le pregunto mañana mañana le va a preguntar el día 15 de noviembre el día de la proclama la proclamación de la República Alberto Galde es hora de ir a dormir verdad creo que ya te estamos haciendo muy larga es muy tarde para vos ahí en España así que muy buenas noches sí embargo seguí bien te tiro un dato no sé si lo sabías ¿cómo se llama? Nica Setúbal equipo de transición del Lula Nica Setúbal es la dueña la hija del dueño del Banco Itaú el Banco Itaú lo financiaba Lula en la campaña bueno y ayer contaba Francisco Uribe que el Banco Itaú va a ser el encargado de hacer un cripto real por pedido del Banco Central Brasileño lo encarga Bolsonaro lo ejecuta Lula y siempre en el medio del Banco Itaú exacto tengan en cuenta no, no no está borracho Bolsonaro dicen dicen que está deprimido así que no sé si le van a hacer un 2001 a Bolsonaro tiene miedo que no llegue que no llegue a entregar el podo no sabe qué está pasando está complicada la situación yo recuerdo voy a buscar lo de Tancredo Negri para darle para darles algo algo bien real y con eso prometo que vamos a dormir ya es por eso Tancredo Neves le doy este ejemplo para que vea eso fue el 21 de abril de 1985 mira que como como es la cosa esta que yo recuerdo era chiquita muy chiquita estaba trabajando en una loja en Brasil y todos venían hablando que se había muerto Tancredo Neves ¿no? no porque en realidad estaba dando una conferencia o algo así y bueno de repente dijeron que se había apuñalado y después desapareció ¿no? ¿cómo que se apuñaló a Tancredo Neves? no le tuvo una patria no sé qué lo 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 hospitalizaron y todo eso pusieron una foto de época esta foto lo que pasa es que en aquel entonces la tecnología era diferente de las fotos porque y después tuvieron que blanquear que se había muerto y la periodista porque siempre era una periodista que es una negra que ahora no me recuerdo no me digo negra porque es negra negra no era negra bueno ella lo vio ahí en el momento declaró como lo había visto que lo había apuñalado porque ella estaba ahí desapareció se fue a Estados Unidos y volvió como una década o más después ahora la ves en los noticieros en Brasil la voy a ubicar pero fue fue algo muy raro yo no creo que hagan algo un Tancredazo en Brasil de nuevo sería muy raro pero hay problemas de uy mirar de donde tenemos de México muy bien Juan Carlos Lizarraga bienvenido ay muchísimas gracias que amable Alberto Galde sigue ahí querido Alberto gracias debe estar muerto de sueño no sé cómo está aguantando así que vamos Marce terminamos después hablamos negra negra era una negra negra mota así decimos nosotros qué va a ser del color de mi remera era la chica qué quiere que le diga que no era negra es negra y ella debe estar orgullosa porque además era bellísima así que no tiene nada se dice gestante con exceso de me da mina la piel I'm so sorry I'm so sorry ahí está ahí está es así tenía que decir muy bien gente los voy a dejar Marce les va a mostrar la foto de Tancredo en el programa con Brasil lo tenemos que hacer así que muchísimas gracias a todos esta no creo esta no creo camiones del mundo esta se persigue negra orgullosamente y tiene toda la razón quién ojo que ande linales que ande el chat viste viste ese lenguaje es horrible Lili aún no lo puede decir viste es terrible gente linda mucho muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes gracias por estar con nosotros y motas de tirancia y bueno pues que negras motas decíamos así negras motas cuando son muy negros aparte me causaba gracia ahora que lo recuerdo ahora donde lo mandan a empleados me tiran exacto a mi me falta la señora que ayudaba donde me hacía mal ahora en Brasil yo recuerdo que Marce me preguntaba cuando fui allá porque los negros toman sol ¿no? porque vamos a los clubes y estamos yo ahora estoy blanca cuando yo llegué a la Argentina no tengo un color de referencia acá pero yo era acá yo era más ocurre que esto cuando yo llegué a la Argentina yo destenía a lo largo de 10 años ¿no era verdad o no Marce? no, pero 2 años tuviste prender color pero era así tenía este color yo era así por el sol tomaba y Marce decía que pero habías tomado sol no, motres el pelo nene ¿qué te pasa Gustavo? ¿qué pocasas de cultura chabón? ¿qué te pasa? no sé no se puede leer es lo que pasa que no entiendo pero es que yo lo entendí pero es irreproducible bueno entonces pero ¿por qué los negros toman sol? para que quede la piel brillante como las personas que no son negras también toman sol porque te queda ese marroncito lindo brillante y si vos sos blanco como la leche no tomas sol te quedas más blanco todavía me queda la ampolla lechoso es así así que yo no sabía nada era parte de la marronidad me encanta las morenas mulatas las morenas mulatas las mulatas que son las mestizas están muy bien son muy lindas hay negros muy lindos también Lilia lo dice hay negros muy lindos hay negros muy lindos así como hay blancos que son espantosos de fuego mate a todos Mariana no te voy a poner tu comentario sos un guacho esto es lo tuyo es muy muy cordobés lo tuyo pero se me va a dar a vender la audiencia cordobesa dicen que tienen fama los cordobeses así que Mariano vos te entregaste solito con este no negra brillosa no en Brasil se dice negra mota me venís a discutir conmigo pero motas por el pelo claro mulato con ojos verdes si en Brasil hay de todo hay de todo vos ves a un rubio un rubio en Brasil con el pelo amarillo natural pero amarillo tiene las pasiones de negro vos miras a alguien y vos le decís que es blanco y te dicen no es negro es blanco no no es negro y te empiezan a explicar y después vos al revés vos decís bueno este sí es negro este no es negro este es mulato es una experiencia distinta de historia déjame defender a pobre Pablo Pablo yo no tengo nada en contra de los blancos Marcelo es blanquito como la leche cada vez que lo llevamos a tomar sol en Brasil se me ensola tener dos días de fiebre dos días nada más que por eso pero ojo hay que tener cuidado con eso porque empiezan después a decir que esa cosa de la blancura que los blancos no me jodan con eso porque lo blanco nada los blancos son blancos y punto no tiene la culpa de nada tampoco la imagen que te mandé ahí está Don Tancredo Neves y la prueba de vida que publicó la prensa brasileña pero vos me dejás para hablar bueno esto es para que para pero vos me dejás para hablar el día que hable bueno hablamos después ya sé pero digo para que le muestren la foto nomás esto es estoy intentando abrirle ahí para que alguno lo vea a ver si no eso es que estaba estaba sano vivo y sin ningún problema Don Tancredo Neves ahí está este es Don Tancredo ahí está con los médicos no se ve muy clara pero sí ahí está si la ven después en detalle ni siquiera pudieron sostener una posición natural exactamente así que terrible bueno esperamos que eso no ocurra así que miren las cosas que pasan hemos llegado al final de esta transmisión muchísimas gracias por acompañarnos este brillito que ven ahí es el calorcito que está haciendo acá a estas horas de la madrugada pero bueno ahora vamos a refrescarnos un ratito ahí no la verdad que no estaba muy vivito que digamos 8 así que eso es precisamente el tema la foto es obvio que no estaba ya vivo y para decir que estaba vivo bueno lo dejaron ahí hoy lo hace mejor así que bueno muy buenas noches a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos a la cama los que todavía pueden ir a la cama un ratito y a los que ya se les hizo la madrugada no sé cómo se las van a ingeniar para descansar y mañana nos estamos viendo así que muchísimas muchas gracias Mendy Patri por son muy espíritus una ventana de conocimiento geopolítico desde una posición patriótica no 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 muchísimas gracias a todos los que terrible vamos a hablar de Brasil y vamos a mostrar esta foto Shaqueline así que bueno muchísimas gracias gracias a todos ustedes mañana habrá una programación especial pero ahí estaremos firmes como rulo de estatua así que ya lo lo vamos a fue acá dice 21 de abril de 1985 Giuseppe querido vamos a discutir la fecha ok 1989 llegué yo acá a la Argentina no en 1989 estaba con los gemelos creo claro no fue en 1985 me voy a fijar ok puede ser ese problema en Wikipedia a veces no sé Mariano Alice si vamos a morrer el pueblo en Qatar no creo no creo no existen chinos con rulos le sacan la nacionalidad sí cómo va a ser ahí está 1985 sí ahí está vean yo era chiquita pero me acuerdo yo llegué a la Argentina en el 89 así que bueno en el negro Dolina va a seguir escuchando Pepe Nepiezo así que sigue existiendo yo lo escuchaba tiene más años que Mirta Legrán Dolina es terrible no sé en qué anda la verdad es muy interesante pero no yo también tengo hambre Jay que vas a hacer de rico Andelfo Andelfo Lucas no hay que ser para saber que hay que exponer al sol cuando da muy fuerte de la playa van a clase alta y bájenme de todos versos por igual por ocasión de cuarta todos por eso Alberto está haciendo este ajuste así la gente no va a la playa y no tiene exacto así que no qué va a hacer después te dice no no tengo un mango no me puedo llevar a clase no no te están cuidando yo no la vi Gustavo Monaz aparte la gente engorda en las vacaciones mucho menos sí eso es verdad no tenemos lo mejor que me dice Adelfo con locos andiapólicos ah miramos yo yo sí con la venganza yo lo escucho de chico yo también lo escuchaba de chica no escuchaba acá que no entendía nada Marcelo lo escuchaba yo no entendía y tenía que fumarme como una hora no sé cuánto duraba y hablaba y hablaba la venganza será maligna la venganza será terrible que no entendía español yo y sin embargo escuchaba Dolina igual ahí está la venganza será terrible tienes razón todos miramos a Dolina bueno vamos a verlo entonces un abrazo a todos ustedes muy buenas noches y nos estamos viendo mañana si Dios quiere acá nomás por humo y espejos a veces disipamos un poquito este humo que nos está nublando la vista de lo que está sucediendo y bueno ir en contra estos grandes medios de comunicaciones que nos manda un reflejo distorsionado de la realidad así que un abrazo a todos ustedes muchísimas gracias por estar acá con nosotros que Dios con todos que descansen y nos vemos mañana un abrazo un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.